El mandato de Bolívar, el sueño de Bolívar y de nuestros libertadores era la unión latinoamericana. Más que la integración superficial de nuestros pueblos, es la unión, considerándonos una patria grande, una sola nación que comparte una historia y un destino común. Y el papel de Venezuela es exactamente el mismo también, cuando los presidentes Dilma y Maduro se reúnen en Brasilia, cuando los presidentes Cristina y Maduro se reúnen en Buenos Aires o confluyen en Caracas, están dando continuidad a ese eje. En Venezuela tenemos conciencia del papel que juega nuestro país para la unidad latinoamericana, para la unidad latinoamericana y a pesar de las presiones de factores que pretenden aislarnos del resto de América Latina, que pretenden que sea revertido el proyecto de Chávez, el proyecto de la unión latinoamericana, que pretenden banalizar y mercantilizar las relaciones fraternas de amistad que existen entre nuestros pueblos, estas presiones no van a tener éxito. Entre los pueblos de Venezuela y Colombia, de Colombia y Venezuela, existe una hermandad muy particular, estrecha, cotidiana, que no va a cesar ni a ser desviada, por más que haya factores de poder, particularmente económico y militar y político, extrarregionales que pretendan enfrentar a nuestros pueblos. Van a fracasar esos intentos. En todo caso, las relaciones políticas entre los gobiernos pasan por principios que fueron reivindicados muy vehementemente, como son, por ejemplo, el respeto mutuo entre los dos gobiernos. Hubo unas reglas de juego que, lamentablemente, fueron rotas por el presidente Santos. El gobierno del presidente Maduro ha reivindicado la disposición del gobierno bolivariano a mantener buenas relaciones con Colombia, a participar como acompañante, como ha venido haciéndolo en el proceso de conversaciones que ha venido desarrollándose en La Habana, Cuba. Pero, al mismo tiempo, ha exigido respeto a los acuerdos que se establecieron cuando el presidente Chávez y el presidente Santos resolvieron encarrilar las relaciones bilaterales, que son muy estrechas. El curso general de la historia no es hacia fórmulas parecidas al alca. El alca está derrotado históricamente por los pueblos de América Latina. La salida, entre comillas, del neoliberalismo es una salida hacia un barranco en el que solamente hay sangre, sudor y lágrimas, donde los trabajadores y los pueblos son los que colocan sus hombros para llevar encima de ellos el peso de una crisis que poco toca a los factores de poder real en nuestras sociedades. De modo que es una salida desigual que nuestros pueblos rechazan históricamente. Puede haber en algún momento movimientos políticos que puedan diferir de ese curso general, pero en líneas generales vemos una América Latina que ha de seguir transitando en la construcción de un modelo propio.